Gansita pone huevos de oro, ya ves Cómo es que Itsy Bitsy tiene tantos pies Cómo vaca puede la luna saltar Muy pronto tú lo averiguarás Un mapa hay, el lomo nos lo dio Un mapa hay, los misterios los resuelvo yo Un mapa hay, haciendo rimas hay que preguntar El mapa mágico nos guiará ¡Mira, osito! ¡La planta del gigante! ¡Qué planta tan grande! Resulta curioso que algo tan grande Proceda de unas judías tan pequeñas ¿Cómo bajaría el gigante al bosque de los cuentos Antes de que Jack plantara las judías mágicas? ¡Oh! ¡Vamos a averiguarlo! Antes de que esa planta de judías creciese desde el suelo ¿Cómo podía gigante bajar hasta aquí desde el cielo? Vaya, parece que se lo están pasando en grande Tengo una idea ¿Qué ganas de plantar estas judías mágicas para ver qué sale? Vale, judías mágicas ¡Obrad vuestra magia! ¡Ya voy, mamá! ¡Ajá! ¡Nuevos amigos! ¡Allá voy! Bueno, no ha funcionado Me pregunto si mis judías má... ¡Rayos! ¡Por fin pudo ver qué hay ahí arriba! ¡Vaya! ¡Un huevo de oro! ¡Eh, eh, 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 regancita! ¡No, no te acerques! ¡He cogido el gigante express! ¡Vaya! ¿De dónde ha salido esto? Lo he hecho yo, con judías mágicas. Bueno, da igual. Devuélveme mi huevo de oro. ¿Qué tal si hacemos un cambio? Tú puedes quedarte la planta de judías y yo puedo quedarme el huevo. Podrás bajar al bosque de los cuentos siempre que quieras. ¿Hecho? ¿Ganchita? ¡Hecho! Así que supongo que el gigante no podía bajar aquí antes de que existiera la planta. Y Jack no podía montar en el gigante express. ¡Para que veas! ¡Gracias, papá marido! Ricitos y osito en Disney Junior. Disponible en los principales operadores.